Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos a dar caña a la misión Operación en China día 2 Vale, a ver, veamos, veamos, veamos una batería de riesgo en línea y estición vampírica Vamos a primero a entrar con Bentley, vamos a hacerlo más o menos por orden, ¿vale? Primero necesitamos la furgoneta activa, así que venga Eh, Bentley, ¿habéis terminado Murray y tú de arreglar la furgoneta? Hace falta una nueva fuente de energía, la vieja batería policelular tiene el núcleo estropeado Vale, ¿hay por aquí alguno que puedas robar? Penélope ha encontrado un candidato en el reconocimiento aéreo, pero como el desacople es algo muy delicado, tendré que ser yo quien lo haga Entonces, ¿me necesitas para algo? Quédate cerca, te necesitaré para cargar la batería Vale, bien Penélope consigue la batería, vamos allá, que está por allí Bueno, da igual, no le pilla Vale, bueno, no le pilla No será estúpido el cerdo Vale No, 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 no No, yo no estoy, yo no estoy La batería está ahí, yo no Vale ¿Está completa la batería? Sí, solo necesita cargarse Parece que eso podría suponer un problema, ¿no? Bueno, tengo una idea Quieto ahí, Sly Cooper Si te mueves, te acribillo Lo siento, Carmelita Debo ir No te muevas, Sly No entiendo por qué tengo que ir a por el Sly Vale, vale Sí, señor Interpol, he capturado a Sly Cooper Repito, tengo a Sly Cooper Solicito unidad de extracción Corto Muy bien, Sly La batería está cargada Enchúfala a una toma de la línea principal para estabilizarla Y luego la pondremos en la furgoneta Pero cuidado Ahora que la batería está llena No absorberá más tiros de Carmelita No, en serio Fue fácil No merezco una medalla Estaba prácticamente Prácticamente Penélope ¡Cúper! Ahí te quedas maja Esto va a ser muy fácil, chicos Cuando se estabilice la batería, Carmelita, ya Ni me va a ver La batería no tardará en estabilizarse Porque me voy a quedar aquí Y aquí no me va a hacer nada Ha pasado bastante tiempo La batería debería estar estabilizada Cógela y enchúfala a la toma del piso franco Esto va a ser más fácil que vamos Misión ultra rápida, chicos Ahogándose todos ahí, sí señor Desde 1950 Uf Uy, se tiró Que ya me han dicho que no absorbe más tiros Maldito mono Me encanta cuando se dan cuenta los cerdos Realmente se sabe cuando está lista Porque a los lados aparece una consilla verde Excelente La porconeta está lista Eres el mejor Sly ¿Cuándo no lo es? Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien Vale, pues vamos a continuar A ver, en línea o extinción vampírica Bueno, ya que estoy con Sly Vamos a hacer la de extinción vampírica, ¿no? Y luego finalizamos con Murray Pero esta vez va a tener tres partes O sea, tres misiones este vídeo Zorra Ahora, ahí te quedas A ver Monito, monito, monito ¿Quieres un platanito? Cógelo Mmm Plátano Uff Donde hay un bolsillo reluciente no fallan Wow Sí, señor Poco a poco recuperando el dinero La piedra Ahí está Qué maja Me suelta esta vida y todo Bueno, extinción vampírica Bueno, antes de empezar la misión Que he visto este con el bolsillo reluciente Bien Al menos me están dando cosas grandes ya Llego siendo bueno Bueno, pues eso Extinción vampírica Vamos allá Uno de los depósitos de fuegos artificiales de Shao para la ceremonia Este cerrojo parece bastante normal Pero necesitaré ayuda para el transporte El Rey Panda es nuestro hombre Es fuerte Maneja bien los explosivos Y puede enfrentarse a varios adversarios a la vez Cuando tengamos suficientes explosivos Podrá volar por los aires La cripta de los vampiros saltarines Oye, Bentley Sé que crees en ese tipo Pero yo sigo sin confiar en él No tiene selección Es el único que puede ayudarte Iré a avisarle para que se reúna contigo A Slime no le parece buena idea A Slime no le parece buena idea A mí tampoco Porque en el pasado nos enfrentamos con él Y... Uff... Dio por culín Bien Bueno Rey Panda Te necesitamos para una misión Slime va a entrar en un depósito de explosivos Y necesita ayuda Bien Estaré allí enseguida Puedes retirarte Escucha Quiero que sepas que estoy apostándome el cuello por ti Todos contamos contigo No temas por tu cuello Vale, vale Hola viejo amigo Voy a trabajar codo con codo con Slime Cooper Y no puedo llevarte conmigo Idiota Es tu oportunidad para vengarte Él nos humilló Nos arruinó Nos hizo débiles La humillación era una encrucijada Y yo elegí el camino de la humildad Una humildad que te ha costado a tu hija Destruye a Cooper Tengo la mente dividida No podemos hacer nada hasta que él y yo lo arreglemos Cooper está en el centro Vale, veamos Slime debe vivir Para salvar a Jin King Para que tú puedas vivir Para darnos una lección de humildad Para salvar a Jin King Sin Cooper y su banda Tengo pocas posibilidades de rescatar a Jin King Pocas posibilidades Si te rindieras a la furia de mi odio Podríamos rescatar a Jin King Sin ayuda Semejante acción costaría muchas vidas Tu camino de moderación te costará a Jin King Para darnos una lección de humildad Cooper es un maestro de la humildad Hemos asesinado a sus padres Y aún así confía en nosotros Si la imitamos Seremos uno No quiero unirme con mi parte débil Eres un fracaso Yo soy la parte fuerte El en su día glorioso Rey Panda Tú eres fuerte Y yo humilde Pero solo si colaboramos Nos convertiremos en el padre que Jin King necesita El Jin y el Yang Si la fuerza fuera lo único importante Sao sería un yerno ideal De acuerdo Cooper vivirá Bien Ya se ha aclarado Con su doble Malvado Bien, bien Eso me gusta Bueno, pues vamos a ver Tenemos que ir a ayudar ahora mismo Vale, va solo No tengo que ir yo Joder, vaya teletransporte No temas Cooper Hoy no te mataré Eh Idem Que cabra Como llevas tiempo fuera del juego Quizá deberías emplear este rato Para repasar un poco tus habilidades Lo primero es lo primero Veamos como se dispara a objetos Centra la cámara en un objetivo Y mantén pulsado el botón L1 Suelta el botón para disparar El 1 Así Excelente Recuerda que puedes abarcar varios objetivos con el joystick analógico derecho Siempre han podido atacar a grupos grandes de enemigos Ahora intenta acertar a estos dos vampiros que están en distintas posiciones Una carga entera Fuegos artificiales para todos Genial Cuantos más explosivos prepares, más daños causarás Un lot entero hará el doble de daño Ahora intenta destruir esa lápida Concentrando todo tu poder en ella Ups ¡Qué potencia! Ha sido suficiente para despertar a los zombies guardianes Apunta a todos a la vez con un lot entero Debería bastar para destruirlos Genial Ya estás listo para todo Sly debe de haber acabado ya Necesitará ayuda para transportar los explosivos Mmm, me encanta la pirotecnia Ya he terminado con este Encárgate de los explosivos y yo iré al siguiente depósito Excelente Haré buen uso de ellos Vale, el siguiente depósito está Arde Arde Arde, arde Vale Vale Estoy viendo una caja ahí Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Sly? ¿Dónde te vas? Hay una caja ahí arriba Mierda Bitch Arde Bueno, bueno Está buggea el juego, eh, chicos O sea, es de cuánto las flechas deberían de salir justo en el centro de la pantalla Ups ¿Qué ha pasado? Las hordas de zombies van a por ti Se están acercando ¿Dónde? No veo gordas Habías dicho que habría gordas, eh Bentley No veo Ah, tomar por saco Qué fácil Si tú lo dices Bueno, pues el depósito que queda Está ahí arriba y se ve Más vampiros saltarines Rechispas Están por todas partes ¿Dónde? No veo a Penélope por aquí Ah, mira, ahí está Cuidado con la marcada demasiado Podría volverse contra ti Vale, vale No, 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 no No, 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 no Arde vampiro, arde Bien, bien, bien Ya Ah, vale, por aquí No, 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 no Venga, venga, Slay, date prisa Hombre Tranquilo, ripanda, eh Que es un chiste malo, eh Me vuelvo al piso, Franco Sí Hazlo Lleva esos explosivos a la cripta de los vampiros y vuélala por los aires Lo que me gusta del ripanda es eso, que ataca a distancia Colorines pa' todos No, 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 no No, 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 no opportunities Al piso No, 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 no No, 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 no Clear, lo que se va a hacer Jajajaja A ver, donde es, aquí? A ver, vamos a despejar la zona. De cosas, que luego... Luego pasa eso. Pues nada, misión cumplida. Cumplida, cumplida. Mata a vampiros. Bien. Pues nada, ya hemos quitado... ¿Qué falta? ¿Falta una? La de Murray, ¿no? Supongo, sí. La de Murray. ¡En línea! Vale, vale, vale. Fuera. Pa' abajo. Bien. Pues nada, vamos a hacer esto de en línea. Esta sí que no la hemos comentado la misión, esa no la sé. Come on. Ups. Ahora, ahora. Llora cerdo, llora. Que te voy a asar. Vale, bien. Pues misión en línea. Vamos allá. Eh, Murray, mira. Esa caja reforzada debe de ser el router principal de las líneas de teléfono fijo. Sí, líneas de teléfono fijo. ADSL de toda la vida. Es el único del equipo con fuerza suficiente para abrirla. Rompe la tapa para que pueda desviar los cables. Con suerte, podremos escuchar las conversaciones de Sao. Claro, Penélope. Será fácil para un musculitos como yo. Deja sitio al viejo muscules y ya verás. Qué bueno. Bueno. ¿Eh? ¡Ah, Dios! ¡Aguanta, Murray! ¡Ya voy! Deprisa. Hay que llevar al forastero al pico más alto y hacerlo pedazos. Y dejemos un rastro de pólvora. Todo debe hacerse según la tradición para complacer a los ancestros. Llego tarde. Está muerto. No. Aún hay una oportunidad. Usa tu coche teledirigido. Seguro que es más rápido que la mecha montaña arriba. Es lo único que tenemos para salvar a Murray. Déjate de hablar que la cagamos. Un poquito dragones. Usa la torreta para acabar con esas robas. Tú tienes que ir de prisa para salvar a Murray. Sí, pero tampoco hay que volcar. Vamos, digo yo. Uf. Uf. Él me ha dolias tan bien. Venga ya, ¿tan lejos? Bueno, venga venga, a ver. A ver, ahora si. Qué antes no podíamos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Vale, vale. En el OPI, con su coche teredicido de rosa-rojo-león y de la rosa-pasión. Vemos que lo tenemos. ¡Vamos, vamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Misión completa! ¡Pues nada! ¡Otra misión menos! Bastante larguillo. Y vamos a ver cuál es el plan. Hora de liberar a Jim King y de desplumar al general Shao y mandarlo río arriba. Lo llamaré Operación Arruinabodas. Para esta misión habrá dos grupos trabajando a la vez. Seguro que no hace falta que resalte la importancia de seguir el plan a rajatabla. Primero Sly, Penélope y Murray burlarán la seguridad del Templo del Tesoro de Shao y me pasarán el botín para cargarlo en la furgoneta. Mientras, el Rey Panda y el Gurú harán un túnel bajo el palacio que será la ruta de escape de Jim King. Sly, tú te encargarás también de controlar los dispositivos de seguridad que pueda haber para detectar asaltos subterráneos. Cuando hayáis terminado, atraeré al palacio a la inspectora Fox con la gancho cámara para intentar que ocupe el lugar de Jim King. Y entonces, con la chica y el botín, ¡nos largaremos! Mmm, vamos que nos vamos a hacer ricos. Bueno, bien, 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 me gusta el plan. Bueno, no sabemos todavía si va a estar Charchipirulig. ¡Que lo flipas! Bueno, vamos a mirar Robarritz un momento antes de finalizar. Uff, 1400 en vestida salvaje. Mismo. Sí, mismo. Soy todo un salvaje. Bien, pues nada chicos, espero que os haya gustado. Me voy despidiendo. Un saludo a todos, hasta la próxima. Que nos vemos en la siguiente parte en la que vamos a hacer la operación. Arruina bodas. Vamos a quitarle las ganas de vivir al general Tarao. Y... Carmelita nos va a ayudar, según Bentley. Esperemos que sea así. Y bueno. Así que nada chicos, ¡hasta luego! Bueno. Against el título. Dos veces a varios tjugos con él.